Mi nombre es Irene, soy fisioterapeuta y aunque soy murciana ahora mismo estoy trabajando en las Palmas de Gran Canaria. Tenemos allí una clínica que está justo cerca del hospital, de uno de los hospitales principales del Hospital Doctor Negrín y actualmente, bueno, llevamos trabajando con NESA, tanto mi compañero Carlos como yo, desde septiembre y sobre todos los tratamientos que más hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo ha sido enfocada a lo que es dolor crónico básicamente y sobre todo al tema del sueño y la incontinencia urinaria. Actualmente hemos hecho un trabajo, o sea, hemos hecho un caso clínico sobre una paciente que teníamos, una paciente crónica que tenía luripatología, ¿vale? Pero los resultados que hemos obtenido con la máquina hasta el momento han sido bastante buenos, entonces la idea es, pues bueno, seguir probando, sobre todo, ya te digo, enfocarnos a lo que es el tema del sueño porque consideramos que es una de las principales causas de disfunciones a nivel orgánico y a ver qué conseguir. Lo que los pacientes buscan cuando acuden a nuestra clínica es, sobre todo, que se sientan escuchados y que se sientan, que los entiendan un poco, porque son pacientes que normalmente vienen con patologías crónicas, dolores, sus historias y, entonces, sobre todo, no buscan una solución inmediata, pero sí a lo mejor un tratamiento un poco humano y que los puedas entender y les puedas ayudar en la medida de lo posible. Para mí, como fisioterapeuta, y durante 17 años que llevo trabajando, lo más bonito que le hemos podido ofrecer o que yo le he podido ofrecer a un paciente es saber escuchar y poder curarlo a través de las manos como si fuesen los ojos que te pueden mirar desde otra perspectiva o desde otras modalidades médicas. Entonces, ya que tenemos la gran suerte de ser de los profesionales que más tiempo pasa con el paciente, no solamente a nivel terapéutico, lo ayudas a nivel terapéutico, pero también lo ayudas mucho a nivel emocional. Entonces, para mí es una suerte poder compartir y poder sentir las sensaciones en parte que te ofrece o que te puede mostrar ese paciente. A nivel personal, nosotros tuvimos un detonante, mi hermana tuvo un cáncer hace un par de años y entonces, bueno, entre el sufrimiento familiar y el sufrimiento de la propia paciente, pues sí que es cierto que consideramos que a lo mejor no solamente se trata con la tecnología que tenemos actualmente. O sea, a nivel de fisioterapia tenemos una cantidad de herramientas que son súper importantes, pero este aparato sobre todo te ofrece cosas que a lo mejor no podemos ofrecer a nivel fisioterapéutico y sí que puede ser un complemento para el tema de tratamiento. Entonces, ya te digo, como sobre todo son pacientes de muchísimos años de evolución o de involución, mejor dicho, pues consideramos que a lo mejor a nivel de fisioterapia nos puede ayudar bastante en la práctica clínica. Para mí como fisioterapeuta el sistema nervioso autónomo significa un caos dentro de nuestro cuerpo porque al final, por mucho que tú quieras organizar tu vida o tu cuerpo, realmente es tu cuerpo el que manda sobre ti. Entonces, ya te digo, nosotros sí que podemos actuar a nivel externo con diferentes herramientas, pero es el que va a mandar sobre nosotros. Con la aplicación de Nessa actualmente de nuestros pacientes, sobre todo a nivel beneficioso para ellos, es que es un tratamiento indoloro. O sea, cuando están con el aparato, aunque es un poco a lo mejor difícil explicarle hasta porque no hay una sensación nociceptiva o no hay algo que ellos puedan notar, sí que es cierto que cuando realmente lo prueban, la satisfacción que ellos te transmiten es bastante importante a la hora de poder gestionar o por lo menos intentar ampliar el tratamiento que nosotros les podamos ofrecer. A nivel orgánico, el sueño es a lo mejor una cosa que ahora sí que está más valorada, pero anteriormente ha estado muy infravalorado y realmente puede ocasionar mucha más patología y mucha más disfunción orgánica que cualquier otra enfermedad que se pueda estudiar y se pueda medir. Entonces, el hecho de que ahora mismo tengamos una herramienta que pueda actuar a nivel del sueño y que no sea a nivel farmacológico, que es lo que normalmente se suele abordar, para nosotros como fisioterapeutas, que no somos facultativos médicos, que estamos muy condicionados, pues considero que sí que puede ser bastante beneficioso y que no solo le va a ayudar al paciente como paciente nuestro que es, sino a nosotros como personal a la hora de gestionar eso y saber la importancia que tiene el sueño-descanso en la patología diaria. Para nosotros actualmente la rentabilidad del aparato en la clínica es variable. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que, ya te digo, sobre todo desde el comienzo, a nivel de pacientes que tú tienes en tu cartera de clientes, muchas veces no sabes cómo ofrecérselos porque, ya te digo, no hay una sensación que el paciente pueda percibir. Entonces, en rentabilidad supongo que a la larga sí, porque es como todo, del boca a boca, o si a un paciente le va bien, te trae más pacientes. Nosotros lo que intentamos es rentabilizar, primero, a nivel de que a nosotros no funcione como una herramienta más, consideramos que es bastante importante, pero supongo que será una rentabilidad a la larga. Sobre todo en las primeras sesiones siempre suelo ofrecerlo a pacientes que han sido de tu confianza o a pacientes que no has podido sacar con otro tipo de técnicas y entonces intentas hacerlo como un tratamiento complementario. Son pacientes que tienen tu confianza ya porque llevan mucho tiempo y es como que le das una herramienta más y que ellos pueden valorar. Entonces, ahí a lo mejor sí que nos puede ser rentable. Pero ahora mismo tampoco he pensado en una rentabilidad a nivel autónomo, como deberíamos considerar a nivel empresarial, sino más una herramienta médica, una herramienta de tratamiento. En la actualidad, como hemos dicho, muy poquito tiempo trabajando con NESA, pero yo personalmente que, por ejemplo, he trabajado con doctores de la unidad del dolor ahí en el Hospital de Las Palmas, sí que se lo recomiendo. O sea, ya no... Yo a lo mejor que tengo una categoría inferior, por así decirlo, a nivel facultativo, sí que se lo recomiendo y por suerte lo han podido probar. Y considero que a nivel multidisciplinar nos puede ayudar mucho. O sea, podemos formar muy buenos equipos con respecto a lo que es el tratamiento, diferentes categorías y en beneficio del paciente siempre. Para mí, como profesional sanitaria y como persona, sobre todo, el éxito en cualquier disciplina a nivel profesional y a nivel humano es que una persona siempre entre, o sea, salga mucho mejor que ha entrado. Me da igual que sea a nivel de dolor, que a nivel emocional, que a nivel personal. Pero siempre intenta tratar a la persona que tienes enfrente como te gustaría que te tratasen a ti.